Hace unas semanas atrás, cuando decidimos hacer el video del poema de Alexis Valdés, el periodista Camilo Cofré me sugería que lo hiciera con deportistas trascendentes neuquinos y uno de los primeros que se me vino a la mente fue este señor que tenemos en pantalla, Tranquilino Valenzuela, es un placer realmente tenerlo, le agradezco que me haya aceptado la entrevista. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, me alegro mucho y vamos a recorrer su brillante carrera a través de esta entrevista, pero quiero en primer lugar que me traiga algunos recuerdos de su niñez allá por el interior neuquino, no sé, la escuela, los amigos, los tíos, los abuelos, algún recuerdo de esa época. Y la verdad que con el tiempo, si bien tuve una familia muy humilde, y bueno, tuve la suerte, digo, de nacer en Chosmalal, de criarme ahí, bueno, los recuerdos siempre vuelven porque, bueno, el pueblo era chico todavía, a pesar de todo era chico, nos conocíamos todos, íbamos todos casi a una misma escuela, entonces nosotros estábamos un poco más alejados de la escuela que la mayoría, pero en definitiva nos encontrábamos en la escuela cuando tenía la oportunidad al fin de semana de ir a compartir, era con los mismos chicos de la escuela, jugar a la pelota a la misma cancha, el lindo recuerdo de los docentes hasta hoy, unos docentes bárbaros que me tocaron, que uno hasta hoy tiene un hermoso recuerdo, y la vez que pude encontrarlo por acá, por Neuquén, es como que uno siente una alegría de comentarles que ellos fueron muy importantes para mí. Pero sí, tuve una infancia muy linda, muy sana, con los recursos que teníamos, pero yo estoy feliz de haber tenido esa infancia, y bueno, después la vida me trajo para Neuquén y la mayor parte de mi vida la llevo acá, sí. ¿Se sigue viendo con alguno de aquellas personas, de aquellos tiempos, esos chicos, cuando uno es muy chico y pasa el tiempo, vuelve de vez en cuando, se encuentra con ellos? No, encontrarme, que planifique, no, siempre es circunstancial, porque yo tengo, bueno, tengo mi parte de mi familia, la mayor parte vive en Chomalal todavía, así que siempre regresé, a veces, más veces en el año, después tuve la desgracia que hace 10 años, 11, falleció mi padre, y bueno, mi madre está con nosotros en Neuquén, entonces, volvemos siempre, pero en menos cantidad, pero con los amigos que tuve desde el colegio, las veces que nos encontramos, que nos hemos encontrado acá en Neuquén, o en distintas partes de la provincia, siempre ese saludo, ese recuerdo, esas anécdotas que vivimos desde chicos, bueno, recordamos un poco eso y, y la verdad que fue hermoso, sí. Tranquilino, y coménteme, descríbame cómo se fue dando su carrera, porque sabemos que ha sido muy brillante, pero también entendemos que debe haber partido de una incertidumbre a nivel local, qué hago, dónde voy, cómo llego, después habrá pasado a una situación regional, nacional, que después lo catapultó a la competencia internacional que tan brillantemente realizó. Sí, yo, como le decía, la infancia mía fue en Chosmalal, y lo que teníamos más cercano, la posibilidad era el fútbol, así que desde muy chico, siempre el fútbol de querer jugar, de aprender, cuando vine a los 16 años, 15 años, todavía no cumplía los 16 años, en Neuquén, hacer un trámite que era urgente, que había que venir, porque había que apurarlo al trámite, bueno, vine con un hermano mayor, y por circunstancias de la vida no se pudo hacer el trámite en el tiempo que estaba previsto, y tenía un cierto tiempo para regresar, no pude regresar con el trámite que venía a hacer, y la vida me dejó acá, y bueno, eso me llevó a que después me relacionara con jóvenes de mi edad, y algunos un poco más grandes de acá en Neuquén, y el fútbol me llevó a ser parte de ellos, hasta que un buen día, llegué por los mismos compañeros de trabajo, llegué hasta el barrio Bucarroldán, donde me relacioné con los jóvenes de esa época, y me inserté a jugar al fútbol, y un día, un buen día, decidieron formar un equipo para representar al club Bucarroldán, y tenían un preparado físico, y un masajista, y bueno, se fue armando, y empezamos a hacer la parte física para empezar a prepararnos, a prepararnos para cuando llegara la competencia, y entre esos entrenamientos que habían de resistencia, de ir a correr a la barra, ¿quién era el preparador físico de ese momento? Raúl Centeno, una persona que le tengo grandes recuerdos en sí, porque fue el que me vio correr en los entrenamientos para jugar al fútbol, y después un día me invitó a una carrera allá por el 83, al lago Pellegrini, una carrera muy importante que se hacía, pero que yo no tenía experiencia de nada, simplemente fui por lo que él me comentaba, y que tenía posibilidades, y bueno, fui a vivir la primera experiencia, con muy poco entrenamiento para correr, pero bueno, había muchos atletas, mucho nivel, que era de la zona de la toalla y también había mucha gente que venía a esa carrera, que era muy importante en aquella época, de afuera de la provincia, y bueno, era 10 kilómetros, hice lo que pude en el momento, sin experiencia, sin nada, y entré entre los 20 primeros, bueno, una sorpresa para, para toda la gente que estaba compitiendo, por lo menos para lo de la zona, porque, con mi primera carrera, le, le gané a muchos muchachos, que ya tenían más experiencia que yo, así que, ¿quién era el organizador? Osvaldo Quiñones, un hombre que también tengo un gran, un gran recuerdo, y gran respeto por él, me habló, me preguntaba de dónde venía, si yo realmente me estaba entrenando para eso, no, para nada, así que bueno, ahí, año 83, el lago Pelerini, comenzó mi primera competencia, pero era, ir a correr, y nada, no, yo no era parte de eso, pero, me entusiasmaron a que adentro de, de dos semanas, había otra carrera en Junín de los Andes, y, y te pagaban en aquella época, te daban el micro, este buen hombre conseguía el micro de acá, el ejército te daba el alojamiento y la comida, y era el aniversario Junín de los Andes, y bueno, y, y ya me invitaron, y este entrenador me, me, también me, me alentó a ir y fui, y bueno, ya hice mi segunda carrera, por ahí tuve la suerte de ganarle a otros más, y, y así continuó, este, a una tercera, que, que también apareció, y bueno, eh, es como que, cada carrera que hacía, me iba gustando un poquito más, y, bueno, ya, eh, otros atletas de acá de la zona, que tenían más experiencia, me empezaron a hablar, me empezaron a, a ver cómo estaba entrenando, y como yo, no era entrenamiento para correr, era para jugar fútbol, entonces ellos, me, me motivaron a que, a que cambie algunos entrenamientos, y ya me invitaron a una, a una carrera que, que se hacía acá en Neuquén, eh, donde había buen nivel de la zona, y bueno, y tuve la oportunidad, ya mi cuarta carrera, de, de ganarla, y, y bueno, eh, esto pasó tres meses, eh, de golpe y por razón, este, no era nada, dentro de ese deporte, pero tuve la oportunidad, de ganar esa carrera, y ganarle a los, a los que estaban mejor, en la zona, y, bueno, y a los dos, tres días, en aquel momento, Lerio y Río Negro, me sacó una página, la verdad, espectacular, con una foto muy linda, y, y era como que ellos ya me hacían, como el atleta, que ya, ya era un atleta, y en realidad, yo era un aficionado más, y bueno, y el tiempo me llevó a otra carrera, a otra carrera, pero tuve así como dos, tres años, en donde, buscaba los mejores momentos, este, que podía, porque el trabajo, no me lo permitía, muchas veces, hacerlo en horario, diurno, así que a veces, hacía en horario nocturno, con mucho esfuerzo, pero bueno, sin darme cuenta, pasaron tres años, y estaba insertado, a nivel nacional, y, y bueno, y ya con otros entrenadores, y, y siempre con gente, que se empezó a relacionarse, conmigo, y, y también ayudarme, y bueno, y, y ahí ya empezó a cambiar un poco la historia, sí, 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 y ahí a nivel nacional, cuando llega, ese momento, en que todo lo regional, lo, 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 lo hace superar, y llegar a nivel nacional, ¿cuáles son los primeros logros, que tiene, importantes, los primeros, y cuáles son los realmente importantes, que después, lo, lo consagran más, ya a nivel internacional? Sí, yo, o sea, en realidad, eh, lo primero que empecé corriendo, siempre fueron carreras de calle, que se llaman, el atletismo de fondo, era todas carreras de calle, en distintas distancias, eh, hasta que, bueno, empecé a encontrar, entrenadores, que ya me empezaron a, asesorar, para que, también me acerque a correr a la pista, que es algo también, para mí era, era muy, muy raro, porque yo a veces no podía cumplir los horarios de día, para ir a entrenar, o tenía que hacer de noche, era, se me complicaba, hasta que, bueno, por suerte, eh, pude tener esos tiempos, y empezar a entrenar, más, más tiempo de día, y empezar a ir a la pista, y empecé a correr 5.000 metros, después pasé a los 10.000, eh, pero, a mí me gustaba más la carrera de casa, hasta que, empezaron a llegar entrenadores, con más conocimiento, y me empezaron a hacer ver, que, para poder andar bien, en la carrera de calle, había que ir a entrenar a la pista, y me empezaron a, bueno, Adrián Sánchez, un, un atleta muy reconocido, de aquella época, me empezó a ayudar, con los entrenamientos, me empezó a asesorar, me acompañó a algunos viajes, y bueno, iba viviendo de experiencias, eh, diferentes, hermosas, cada vez que ir, me tocaba ir, tenía más ganas, de seguir entrenando, para que haya otra oportunidad, este, bueno, pasaron un par de años, hasta que, en el 86, tuve la oportunidad, de conocer a un entrenador, que vino de Buenos Aires, era un profe de educación física, entrenador nacional, Mario López, que vino a vivir a Neuquén, que me vio muchas veces entrenar, eh, y que, logramos tener una relación de amistad, él, por circunstancia de la vida, se tuvo que volver a Buenos Aires, después de un año, y me dejó una invitación, para el día que tenga la oportunidad, de ir a Buenos Aires, que tenía un lugar en su casa, para, para hospedarme, si lo necesitaba, bueno, así empezaron a llegar las carreras, así empezaron a llegar los viajes, que tuve la oportunidad, de llegar a, a su casa, de charlar mucho, y después de mucho tiempo, de tener la oportunidad, de que él no pudiera entrenar, ahí empezamos a planificar, el año, en septiembre del 86, empezamos a entrenar, con una visión, de un, de un objetivo, de un proyecto, y que ese proyecto, tenía un objetivo, entonces, bueno, ya así, a partir de ahí, este, tuve la oportunidad, también, por los rendimientos deportivos, que tenía, acá en la zona, tuve la oportunidad, de entrar, a trabajar, al estado, a la provincia, y eso sí, ahí me mejoró mucho, porque, este, tenía, los entrenamientos, a la tarde, y los podía hacer, normales, como todos, y bueno, empecé a tener, un rendimiento mejor, empecé a salir a correr, a Bahía Blanca, a Buenos Aires, y a insertarme, ya un poco más, si bien estaba, un poco lejos, la motivación que tenía, era importante, y me empecé a poner más, con mi entrenador, y con el objetivo que tenía, bueno, tenía que dar lo mejor, para ver hasta dónde, era mi, mi mayor rendimiento, bueno, empecé a insertarme, también a correr, las pruebas de cross, a nivel nacional, fui campeón nacional, de cross, fui, ganaba muchas carreras, pero eran carreras de calle, en la pista, siempre entrenaba todo, pero era muy, como es algo muy técnico, me costaba mucho, hasta que, mejoré el nivel, y bueno, y eso sí me llegó, pero, dentro de esa, de esos objetivos que tenía, tuve la oportunidad, en el 91, de ya, de varias veces, de ir a Buenos Aires, a correr distintas carreras, y cada vez era, mejorar un poquito más, sabía que estaba, un poco lejos de la punta, pero mi objetivo, era tratar de que, cada vez que fuera a correr, a donde me tocara, era tratar de yo, mejorar, mi, mi, mi rendimiento, aprender a correr, porque tenía que aprender a correr, y bueno, eran muchas cosas, que se fueron juntando, este, entre que tenía, que mejorar la técnica, tenía que trabajar, para mejorar mi ritmo de carrera, tenía que alimentarme bien, tenía que tener, tenía un objetivo, que cada vez, te hace que, que la carrera, haya que pensarla más, y bueno, y llegó el año 91, y me tocó, tuve la oportunidad, de ir a correr, fiestas mayas, a Buenos Aires, una carrera muy importante, que se hacía, en aquellas épocas, la, la oficiaba, Río Adavia, había un nivel internacional, muy bueno, digo, mucho, mucho, brasilero, muchos chilenos, muchos, este, bolivianos, que en ese momento, uruguayos, que estaban, corriendo muy bien, y bueno, era una carrera, de 22.900 metros, que se largaba, desde Casa de Gobierno, de Casa Rosada, hasta, el velódromo, de Loma de Zamora, una gran parte, de asfalto, otra gran parte, de empedrado, bueno, sabía, que estaba, bastante bien, en el entrenamiento, mío, sabía, que, el nivel, que tenía, adelante, era superior, pero yo tenía, tenía, este, la responsabilidad, de tratar, de hacer la mejor carrera posible, manejando los ritmos míos, si yo sabía, manejar mi ritmo, este, sabía, que hasta un momento, iba a estar cerca de la punta, y después, yo tenía, que seguir, manejando mi ritmo, porque yo lo que quería, era mejorar, mi marca, en esa carrera, bueno, esas cosas de la vida, este, a los 11 kilómetros, más o menos, de la carrera, iba en el pelotón, de punta, y, bueno, este, un amigo, que, que todavía es mi amigo, nos estábamos haciendo amigos, en ese, en esos años, de, de Esquel, en un momento de la carrera, me dice, tranqui, más cómodo, sí, yo iba bien, y si vamos a tirar un poquito más, y fue así, salió de, espontáneo, de la, de la carrera, tiramos un poquito más, sabiendo que, bueno, que teníamos, atletas de mejor nivel, que estaban en el pelotón, e intentamos hacer eso, que, que bueno, que nos, permitió alejarnos, a medida que pasaron los kilómetros, nos permitió alejarnos del pelotón, y, y bueno, este, nos alejamos a un momento, hasta 150, casi 200 metros de diferencia, del pelotón, pero como no éramos muy, conocidos en el ambiente, de, de que teníamos posibilidad de ganar, porque siempre se maneja así, esto, uno conoce más o menos, empezás a, a vivir estas experiencias, empezás a conocer a los atletas, vos sabés hasta dónde da uno, y hasta dónde da otro, de dónde está tu fuerte, y cuál es el fuerte del otro, entonces, son las estrategias de la carrera. Nos permitieron distanciarnos, que después, bueno, llega un momento de la carrera, en donde, empezamos a pelear, en la punta de la carrera, entre él y yo, en un momento era yo, en un momento era él, y cuando llega más o menos, a los 20 kilómetros, estábamos, todavía, en una distancia, de 150 metros del pelotón, este, yo intento ahí, largar lo que mejor, lo que me quedaba, para intentar, ganar la carrera. Bueno, eh, hice, hice mi plan de carrera, no me enloquecí, a salir, a tirar todo de golpe, sino ir cada vez, a mantenerlo al ritmo, por lo menos, y, 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 y ver, que si se acercaba el pelotón, iba, y tenía que dejar una pequeña reserva, para final, y bueno, tuve la suerte, de ganarla la carrera esa, fiestas más, ya 91, eh, para mí, eh, ir del interior, ganar esa carrera, con tanto nivel, tan importante, es, es hermoso, es, este, es raro, también a la vez, ¿no? Porque, de golpe, tenés todo el periodismo, deportivo, el periodismo, televisivo, escrito, radial, todos con vos, y, y bueno, y la sensación, la emoción, eh, no estás preparado para eso, pero, era todo alegría, de, 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 y bueno, y eso sí, ya a partir del 91, es como que se me abrió una puerta en Buenos Aires, para, para, para que el atletismo argentino entienda que yo ya era uno más, pero era de buen nivel, porque la marca que hice fue muy buena, y, bueno, desde ahí ya, eh, cada vez que tenía la oportunidad de ir a una carrera, tenía mayor responsabilidad, y, y también los rivales, yo ya no era uno más, sino que ya era uno de los que podía tener la opción a pelear a la punta, pero, sí, eh, se dio, se dio, en ese momento, se dio en esa carrera, eh, tuve la oportunidad de, que la empresa Nike, me, me ofrecieron un contrato, este, se dio, se dio la carrera en 91, Ganafia y Tamaya, se dio un contrato con Nike, y también el Plan Único Deporte de la Provincia, que era 91, 95, que era, sí, 94, eh, que era, este, el objetivo del gobierno de la provincia, dentro de ese proyecto, tenía que, el objetivo de que la mayoría de los deportistas de Neuquén, pudieron ser parte de los seleccionados argentinos, en el Panamericano de 95, así que, eh, se imagina que con todas esas cosas que se dieron en tan poco tiempo, y después de haber pasado un par de años largo de, digo, de penurias también, porque no fue fácil llegar a, a lograr insertarse a nivel nacional, de los viajes, de las estadías, pero tuve esa suerte, que la gente de Neuquén, me, me pudo ayudar en distintos momentos, empresarios, amigos, que se empezaron a acercar, personas que empecé a conocer, a relacionarme con ellos, que vieron la necesidad que tenía, y siempre había un par de zapatillas, siempre había un buzo, eh, la posibilidad de un, de una moneda para el viaje, para la estadía, y bueno, y eso me llevó a, a donde me llegó, sí, después, se cumplieron los objetivos con mi entrenador, tuve la oportunidad de ser campeón, campeón nacional de pista, de, de 5 mil metros, de 10 mil, de medio maratón en, en ruta, campeón nacional de cross, y tres años, eh, empecé a correr, eh, maratón, y bueno, tuve la suerte de ganar muchas carreras de calle, importantes, en distintas partes del país, en distintas distancias, pero el objetivo era el maratón, y logramos el objetivo de, de llegar a, de llegar a correr el, de clasificar en el 94, y tener la posibilidad de ser parte del seleccionario argentino, del panamericano 95, de igual manera, en el 92, tuve la oportunidad de irme a, a Barcelona, España, a correr el campeonato hiperamericano de maratón, se corrió en el mes de marzo, era el circuito que, tres meses después, como eran los Juegos Olímpicos, eh, o sea que, ese maratón que se corrió ahí, fue el que inauguró el circuito, que después fue, el circuito que corrieron, los que fueron los Juegos Olímpicos, así que, se imagina que para mí, te pasan, te pasan muchas cosas, muchas cosas, este, de, como le decía, de comenzar jugando al púdol, de encontrar a esta persona que vio cosas, importantes para que pudiera correr, eh, insertarme en un deporte que yo no, no, no era, no era algo para mí, que yo lo fui a buscar, sino que se vio, y bueno, y, y empecé a hacer, también los méritos suficientes, para poder cada vez estar mejor, y, y de golpe, como le decía, 83, estaba corriendo en el lago Palerini, y en 92, estaba viajando en un avión, a Barcelona, para mí, venir de Chosmalal, a hacer un trámite, y no poder volver, y después nueve años, estar arriba en un avión, yendo a correr maratón, era, terrible, la cabeza se, se te va, de, 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 de lo que, del objetivo que vas a hacer, porque todo es nuevo, porque, qué sé, pasan tantas cosas, que estás viviendo en ese viaje, y sabés que, tenés que ir a correr un maratón, ¿no? se lograron dar todas esas cosas, logré viajar mucho a, al maratón de San Pablo, de Brasil, a San Silvestre, dos oportunidades, tuve, tuve posibilidades, tuve posibilidades, en el, en el 96, tuve posibilidades, de ser parte de, selección argentino, que fue a correr, este, el sudamericano, de, de cross, a, asunción del Paraguay, llegamos a dos puntos, de, de tener la oportunidad, de ir al mundial, pero bueno, sí, que un recorrido, hermoso, una experiencia, muy amplia, de conocimientos, de conocimientos, en el atletismo, porque, cuando empecé, me puse una zapatilla, un canadón corto, y una remera, para correr, y a partir de ese día, empecé a vivir, sensaciones, diferentes, aprender, encontrarme con gente, muy capaz, que me fue ayudando, 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 hasta que llegué a mi entrenador, que fue Mario López, y aprendí a correr, que era lo más importante, era aprender a correr, para competir, y logré, cumplir todos los objetivos, que nos hemos propuesto, y bueno, este, los recuerdos, son inmensos, haber tenido la oportunidad, de viajar, por varios países, ya como le decía, tuve Brasil, Bolivia, Paraguay, España, Chile, me llevaron, a vivir experiencias muy buenas, a tener muy buenos rendimientos, y a ser reconocido, también, por, por, bueno, por la gente, de los gobiernos provinciales, de cada Neuquén, y ser, bueno, un atleta, que di lo mejor, que di lo mejor, la vez que me tocó ir a competir, dio lo mejor, y logró también, lo mejor, mire, son tantas las preguntas, que tengo, para hacerle, tranquilino, y tantas las cosas, que tiene usted por decir, y el tiempo es cruel, ¿no? Pero, describí recién, de forma magnífica, cómo ganó, la competencia, esta, de los mayas, y creo que es importante, para el que se inicia, para el que está tratando, de practicar este deporte, que usted le diga, qué cosas son importantes, qué cosas son imprescindibles, para, porque yo recuerdo, que cuando usted ganó, esa carrera, que vino, y recuerdo, una frase, que usted decía, de estar acá en Neuquén, de estar en Chosmalal, de pronto me veía, José María Muñoz, relatando, y esa humildad, de decir, de decirlo, y de sentirlo, de vivirlo, y de no cambiar, o de no subirse, al caballo del ganador, a la soberbia, y aquello que tienen, muchos de los que triunfan, dígale a los chicos, desde lo que relató recién, cómo manejar, los ritmos, de una carrera, los tiempos, hasta, cómo manejar, la otra parte, esa parte, de la humildad, que no lo saque, del eje, de lo que usted pretende, para el futuro. Claro, yo, como experiencia, es, a los jóvenes, tenés que decir, bueno, ojalá, muchos tuvieran la oportunidad, de insertarse, al atletismo, son las etapas, o sea, yo, yo, yo no tuve la oportunidad, de insertarme a esta disciplina, en las edades tempranas, donde podía mejorar, técnicamente, muchas cosas, que yo no tenía, entonces, cuando yo llego a esta disciplina, yo ya era, un atleta, de, de 22, 22 años, creo que tenía, en ese momento, entonces, uno, uno cada vez que va a competir, es como que quiere, dar lo mejor, para ganar, para estar más cerca de la punta, bueno, cuando empecé, a, a conocer, a las personas, que tenían, el conocimiento de esto, lo que me enseñaron, es, a cumplir, a tener objetivos, y a tener proyectos, a, a corto, y a largo plazo, tiene que haber, un objetivo, a largo plazo, y después, son las etapas, que se van cumpliendo, a, a mediano, y a largo, y a largo plazo, de hecho, ¿no? Pero, digo, eh, a mí me gustaría, que los jóvenes, se inserten, desde las edades tempranas, a los deportes, a cualquier deporte, porque digo, los chicos, como todos hoy, eh, tienen ganas de disfrutar, de hacer cosas, acercarse, y disfrutarlo, y después ver, eh, cuando, cuando, ven, sus condiciones, de, de, de cada uno, eh, en donde, más le guste, eh, acercarse a los lugares, donde están las personas, que tienen el conocimiento, necesario, para, ayudarlos, a mejorarlos, y a enseñarles, en este caso, eh, a correr, que era el atletismo, enseñar a correr, o sea, el, 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 el saber correr, significa que, en principio, tenés que tener un objetivo, qué querés correr, cuándo lo querés correr, y a dónde vas a ir a correr, y empezar a trabajar con eso, pero para eso, tenés que, acercarte a la pista, y empezar a tener, tu entrenador, y un, y a testearte, para saber, en qué estado, estás en ese momento, que vas a empezar, y, 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 y el entrenador, te va a ver, y, y te va a decir, eh, qué es lo que hay que empezar a hacer, con, los objetivos de aprender a correr la carrera, porque, si yo, no hubiese tenido, quizás, a los entrenadores que tuve, y, y hubiese hecho solo, y sí, uno se prepara, siempre pensando en que, eh, la carrera que viene, quiero estar más cerca, y la quiero ganar, pero a veces, el ganar está lejos, pero está más cerca, lo que es aprender a correr la carrera, o sea, aprender a manejar los ritmos, de acuerdo a los entrenamientos, que yo hago, porque yo tengo que empezar a mejorar, muchas cosas mías primero, a manejar mi ritmo en la pista, y aprender a correr la carrera, que yo tengo que, que correr, donde me toque ir, pero yo no tengo que salir a buscar, a ganarle a los rivales, yo le tengo que ganar a mi reloj, porque si yo salgo a correr al ritmo de los rivales, voy a encontrarme con rivales muy superior a mí, y qué van a hacer, yo voy a correr, si una carrera a 21 kilómetros, voy a correr por ahí 10 kilómetros, 12 con ellos, y después ya no voy a poder soportar su ritmo, y yo no voy a mejorar, porque me fui con los ritmos de ellos, y no con el ritmo mío, entonces, mi entrenador lo que me enseñó es, a correr para mí, yo sabía que si cada vez que me tocaba ir a correr, yo mejoraba mis marcas, y lograba mantener los ritmos que yo tenía que mantener dentro de la carrera, al final de la carrera, mi objetivo era mejorar los tiempos que yo tenía, y eso me iba a ir llevando cada día más cerca de los rivales, cualquiera que sea, entonces logré trabajar de esa manera con mi entrenador, pudimos hacer los entrenamientos que él me exigía, pudimos aprender a correr en parciales en la carrera, por supuesto, y también en los entrenamientos, y bueno, cuando pasó el tiempo, yo cada vez estaba más cerca de los atletas, que en ese momento eran los mejores, y cada vez me acercaba más, y eso era lo que a mí me alentaba, saber que yo iba por buen camino, y a confiar en mi entrenador, y bueno, y después empezaron a dar los resultados, para poder correr hay que aprender a correr, hay que aprender a saber lo que uno da, y eso te lo va a demostrar la pista, y tener con un entrenador un objetivo, si sos chico, primero a enseñarte técnicamente a mejorar, yo era muy malo técnicamente, y eso me pasaba una factura, diría, porque yo era técnicamente malo en el braceo, de hecho, quizás no levantaba la rodilla bien técnicamente, cosa de levantar la rodilla, hacer el paso más largo, tenía un problema que cuando me empezaba a cansar, volcaba el tronco del cuerpo hacia adelante, y bueno, y le ponía, de alguna manera, le ponía peso más a las piernas mal, o sea, no trabajaba el tronco del cuerpo derechito, no manejaba el braceo bien, y bueno, y todo eso lo tuve que empezar a mejorar, y eso te cuesta un poco más, te lo digo, lo que le puedo decir a los jóvenes, que las alegrías que me dio este deporte, en todo, no solo porque gané, sino porque la relación que tuve con los atletas, con los entrenadores de distintos lugares, que me tocó compartir, conocer distintas ciudades, dentro de distintas provincias, dentro de mi país, haber tenido la posibilidad de salir afuera del país, de aprender a ver cómo viven otros, las culturas de otros, a uno lo vas fortaleciendo mucho, porque a veces vemos lo que está alrededor, y parece que no tenemos nada, o que no somos nada, y cuando vamos a otro lugar y vemos que tenemos mucho, y que somos importantes también, en lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo se demuestra en el resultado de la carrera, que nos toca ir a competir a distintos lugares, y tener la oportunidad de ganar, o de estar ahí, pero siempre alentando la carrera en la parte de adelante, a mí me quedó una experiencia de conocimiento, de todo lo que me tocó vivir, de todo, o sea, tendría muchísimas, muchísimas cosas, que poderle hablar a los jóvenes que hoy están insertados, y a los que se pueden seguir insertando, para que a ellos les cueste menos, que lo que nos costó a nosotros, porque después digo, cuando aprendes a correr, ya tenés que empezar a ver, ¿dónde vas a correr? ¿En Buenos Aires? ¿Cuándo? Invierno, verano, otoño, temperaturas, tenemos un problema, a veces con Buenos Aires, que es la humedad, y digo, bueno, entonces ya tenés que ir viendo un montón de cosas, que tenés a favor, y otras en contra, aprender a usar la media que tenés que usar, el calzado que tenés que usar, cómo te atás el calzado, manejar la carrera, manejar la parte psicológica, porque cuando estás más cerca de la punta, tenés un montón a tu lado, y son todos buenos, y la carrera se va a definir, muchas veces, en los últimos metros, si tenés que aprender a manejar esa parte psicológica, que es muy importante, y bueno, y fueron dándose todos esos pasos, desde todo un aprendizaje, hasta cuando llegué a correr maratón, imagina que, correr maratón son 42 kilómetros, en donde vos tenés que planificar la carrera, es ese día, en ese momento, y en ese lugar, y vos tenés un objetivo, tenés 42 kilómetros para pensar, en que tenés que hacer todo bien, o tratar de que salga casi todo bien, el resultado final, va a ser el tiempo que vos vas a tener en la carrera, no importa la ubicación, pero sí el tiempo, si lograste ese objetivo, ya dije un paso muy importante, porque para un maratón, entrenamos cuatro meses, o sea, si las cosas, por algún motivo, hiciste algo mal en la carrera, te vas a dar cuenta, porque ya te vas conociendo, y después para poder correr otro maratón, tenés que esperar otros cuatro meses, o cinco meses, porque tenés que volverte a preparar, tenés que volver a ver, nosotros dentro del atletismo, decimos que, cuando corremos una carrera, la corremos de la mejor manera adentro, pero después cuando termine la carrera, cualquier sea el resultado, es como que después un día, te das un momento, y ves la película de la carrera que corriste, o sea, la tenés grabada en la cabeza, y vos te das cuenta, dónde pudiste haberte equivocado, dónde notaste que te faltaba, algo que hiciste mal, o si, me falta entrenamiento, entonces todo un comentario, que le tenés que hacer al entrenador, para explicarle, qué sensación tuviste dentro de esa carrera, y él te va a saber explicar, por qué pasó lo que pasó, bueno, no vas a tener tiempo para mejorar lo que hiciste, para que no se vuelva a repetir, pero, a mí, por ahí digo, soy, viví 23 años del atletismo, por ahí siento que soy un poco fanático de esto, del atletismo, me gusta hablar, me gusta, me gustaría más también tener la oportunidad con jóvenes, todavía no se ha dado, por distintas circunstancias, pero digo, el aprendizaje que yo en el atletismo tuve, y lo pude llevar a cabo, porque lo llevé a cabo, me dio los resultados, y me dio un mundo diferente, me dio una familia diferente, que pude ver a través del deporte, a mi familia, crecer, como persona, y hoy, este, sigo entendiendo que, que ese deporte, fue lo mejor que me pasó en la vida, o sea, digo, no llegué a un deporte, por circunstancias de vida, llegué, porque me gustaba hacer deporte, porque quizás mi infancia, de haber, nacido y criado en Chosmalal, las distancias que hacíamos de mi casa a la escuela, eran, más o menos, dos kilómetros de ida, dos kilómetros de vuelta, con frío, con calor, con lluvia, con viento, cada vez que hacíamos un, un trámite, era al pueblo, era ir caminando, con mi familia, mis primos, mis amigos, íbamos a la montaña, a divertirnos de algo, y era subir corriendo, bajar corriendo, y eso me fortaleció, o sea, una infancia en donde aprendí a tener frío, pero como no tenía abrigos, te hace fuerte el frío, o sea, no hay otra, entonces, si hacía frío, es como que hacía frío, pero si no tenías abrigo, hace frío, te va fortaleciendo, la necesidad, de quizás, no tener una alimentación adecuada, también te hace fuerte, porque vos sabés que por ahí, éramos muchos, hermanos, mi padre trabajaba, mi madre también, pero bueno, a veces no alcanzaba, lo que era necesario, se consumía lo que había, y a veces, a lo mejor faltaba, entonces, es como que también te hace fuerte, todo eso, que vos decís, bueno, no sé, yo, yo era chico, por ahí a lo mejor un día comía bien, y un día no comía tan bien, y no pasaba nada, y, y eso quizás, cuando me tocó empezar a correr, me hizo fuerte, porque yo sabía que, y estaba fuerte, en eso de la cabeza, no aflojar, porque yo sabía que lo que venía, iba a ser mejor, entonces, cuando se me dio una oportunidad, de estar mejor, quería que la otra, sea mejor, y cuando pasaba eso, quería que la otra, sea mejor, entonces, siempre buscando lo mejor, pero después, con la familia del patriotismo, aprendí, disfruté, viajé bien, viajé mal, viajé muy bien, el deporte me llevó, a, como le decía, a España, en un avión, fui parte de la celebración, de la selección argentina, tuve un mes, entrenándolo con la selección, en Bolivia, viví la experiencia, de trabajar en la altura, de relacionarme, con los mejores atletas, del país, que estaban competiendo, en el internacional, con los mejores entrenadores, aprendiendo, bueno, uno se llenó, de experiencias, de conocimientos, que no, hasta hoy en día, siento que no lo hemos podido, volcar, por distintos motivos, a los jóvenes, de la provincia, pero, creería que todavía hay tiempo, no sé cuánto, pero creería que todavía hay tiempo, todavía tengo ganas de contar esas experiencias, tengo ganas de que haya, más atletas, de que puedan, hacer lo que uno hizo, y mejor, y disfrutarlos, digo, pero bueno, siempre tengo la esperanza, que algún momento se va a dar, y lo vamos a poder volcar, quizás, en unos años antes, hubiese sido mejor, pero bueno, nunca es tarde, yo llegué, yo llegué, de alguien que estaba en el fútbol, y que me vio correr, y, y esas cosas, viste, que voy a decir, bueno, hay personas que ven algo, bueno, esta persona vio algo, me llegó a correr, y, y después, este, me llegó a salir. muy interesante, todo lo que dijo, Tranquilino, y escuchaba, a Juan Labrín, hace una semana, que también le hacía una entrevista, hacer una especie de pedido, y más que un pedido, era casi una queja, diciendo que, no había la posibilidad, de trabajar, como se debería trabajar, para que muchos chicos, tengan también, la posibilidad, de ser, Juanes Labrín, Tranquilinos, Valenzuela, o Rosana Sastre, José Luis Lozano, es decir, a este nivel, ¿cómo ve que se trabaja? Me decía recién, no se está trabajando mucho, pero, ¿qué se debería hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo? ¿Quién lo está haciendo, en este momento? Mira, yo, personalmente, viví muchas experiencias, en, en otras provincias, donde el atletismo, se desarrolla más, digo, el atletismo, involucra, todas las pruebas, que se hacen en un campo, las carreras, los saltos, los lanzamientos, y hay provincias, en donde trabajan, y, ¿qué es lo que dicen los libros? Porque yo leo libros, yo hablo, muchas veces, de lo que yo he aprendido, de los libros, y lo que lo han hecho, le ha dado buenos resultados, o sea, a mí, personalmente, me gustaría que el gobierno de la provincia, en mi disciplina, por lo menos, tuvieran escuelas de iniciación, de atletismo, porque es donde el niño va a aprender, los primeros pasos, a futuro, la iniciación, el desarrollo, el alto rendimiento, y bueno, y es una manera de ir trabajando las bases, con mucha cantidad de chicos, para después ir viendo, las condiciones de unos y de otros, y que se van a ir insertando, en los niveles que corresponden, y compitiendo, de acuerdo a las edades, en los torneos, que le toque participar, pero siempre, haciéndole mucho hincapié, en el conocimiento, de la parte técnica, física, por parecerlo, cosa que un día, tengamos una buena base, como para ver, y tener la oportunidad, entre muchísima cantidad de chicos, que salgan los mejores, por ahí, quizás uno, si hace una crítica, no destructiva, una crítica constructiva, es no poder llevar a cabo, un plan deportivo, con lo que se llama, la base del deporte, de tener muchos chicos, haciendo fútbol, haciendo bola, haciendo básquet, haciendo atletismo, haciendo todos los deportes, ha habido y por haber, porque digo, de esa es la manera, de fortalecer la base, para que después ver, de toda esa cantidad de chicos que hay, qué condiciones les ve cada entrenador, si es para ese deporte, si no, invocando a que vaya a otro deporte, porque digo, en el atletismo, hay algunas cosas, que son específicas, después, en ir viendo a los chicos, porque, no sé, el que hace salto en alto, tiene que ser un chico medianamente alto, alto de altura, piernas largas, que hace salto en largo, que hace salto triple, también, los lanzadores, los lanzadores, son muy bien robustos, pero, teniendo una base muy amplia, después, podés ir trabajando con los entrenadores, viendo la cualidad de cada uno, y teniendo esa oportunidad, de tener los chicos, lo que por ahí vemos nosotros, o por lo menos yo, es que, se dan algunos casos, en Neuquén, en Zapala, que por ahí, hay entrenadores, que continúan todo el año, trabajando, pero, a veces, se apuran también, en algunos casos, las edades tempranas, a buscarle rendimiento, y, en realidad, las edades tempranas, consideramos, que son para fortalecerlos físicamente, para que, cuando ellos, se vayan fortaleciendo mejor, van a ir, desarrollándose mejor, en la prueba que tienen que hacer, y, cuando, se busca que sus rendimientos sean buenos, son cuando tienes edades, ya de, de menores, juveniles, y te estás insertando a mayores, porque, digo, todo lo que hagas antes, si lo apuras, no te va a dar la oportunidad, de estar fuerte, para la etapa que viene, pero, bueno, nosotros, el tema de una opinión, y, estando dentro de deporte, y, bueno, a veces, vemos que, faltaría un poquito más de eso, de eso, y, si tengo la oportunidad, de ser parte de eso, mucho mejor, digo, de poder, por lo menos, ir a tener estas charlas con los jóvenes, de ir a tener estas charlas con los que no son tan jóvenes, con los entrenadores, si es necesario, si hay algo que le podamos aportar de conocimiento, mucho mejor, aprender también, pero, bueno, por ahí, está bien, este año, es particular, por esta situación que nos toca vivir, te lo digo, los proyectos, yo aprendí con mi entrenador, que los proyectos, para que se puedan, llevar a cabo, son proyectos a largo plazo, vamos a ir trabajando, meses a meses, año a año, y el objetivo es, a cinco años, nosotros trabajamos un plan, del primer plan que tuvimos, fue de seis años, y después hicimos un plan, cuando cumplimos todos los objetivos, que nos propusimos en eso, pasamos a un plan de cinco años más, y bueno, logramos cumplir todos los objetivos, y si bien, creíamos que todavía teníamos la oportunidad, de tirar un cinco años más, ya no dependía de nosotros, porque, estábamos a un nivel, eh, eh, nacional muy importante, y lo que aspirábamos con esos cinco años, es a tener posibilidad de empezar a, a salir afuera del país, a competir con otros, mejores que nosotros, y hacer entrenamientos más exigentes, y a tener más conocimiento, pero bueno, eh, la situación se dio, tuve la oportunidad de estar en el, del 91 al 95, prácticamente en el Senar, en Centro de Alto Reunimiento, en Buenos Aires, eh, que fue lo que me fortaleció mucho, eh, haber estado, viviendo más tiempo en Buenos Aires, que acá, y tener el acompañamiento en mi familia, que ya tenía mi, mi esposa, tenía mis hijos, y bueno, mi esposa desde acá, haciéndose cargo de la propiedad de madre, de padre, y yo tratando de dar lo mejor a esa, para cumplir los objetivos deportivos que tenía, y bueno, este, es un, es un, una alegría muy linda, de haber tenido la oportunidad, que mi familia me acompañó. tranquilino, yo sé que, le prometía a Juan Labrín, una nueva nota, para hablar un poquito más, a lo mejor, sobre este tema, hago lo mismo con usted, vamos a seguir hablando de este tema, yo les decía el otro día, cuando usted lo saludó a él, que, eh, hay que tener paciencia, a veces las cosas, para lograr, hay que tener paciencia, pero, también hay que tener insistencia, yo creo que no hay que dejar de insistir, no hay que dejar de golpear puertas, porque cuando se callan los que saben, los oportunistas son los que sacan la mejor tajada, y a veces, se desperdicia, mucho conocimiento, mucha experiencia, mucha buena gente, eh, para, para lograr cosas, ¿no? Lo que acaba de decir, es muy importante, le prometo una nueva nota, yo tengo una hermana, se llama Teresa, corre maratones, es, es una adicción que tiene por correr, corre, y corre, y corre, y en la casa tapada de, de, de trofeos, y está rondando los 60 años, por supuesto, corre senior, pero le encanta correr, eh, 20 kilómetros, 21 kilómetros, 12 kilómetros, eh, en calle, ¿de acá, en Neuquén o a dónde? Es, es de Córdoba ella, se llama Teresa, y yo quiero que usted le dé, un mínimo mensaje, y un mínimo consejo. Eh, sin conocerla, digo, bueno, la felicito por haberse insertado en este deporte, digo que, seguramente tenemos, eh, muchas experiencias compartidas, digo, de lo que nos toca vivir, porque los atletas, como que, yo, puedo hablar del atletismo, porque no me inserté en otros deportes, para competir, a nivel nacional, pero digo, nosotros somos muy apasionados en eso, a veces nos tocan, nos toca sufrir mucho, nos tocan, los entrenamientos son exigentes, son al aire libre, a veces nos toca viajar, a veces viajamos bien, a veces más o menos, a veces nos alojamos bien, a veces más o menos, a veces no tenemos la oportunidad de llegar a los lugares, pero somos duros en eso, en insistir, y cuando nos toca disfrutar, disfrutamos mucho de todo este esfuerzo que hacemos, más allá de que a veces te toca ganar o no, por eso te decía, a veces uno va a competir, sabiendo que no va a tener posibilidad de ganar, pero siempre va a tener la posibilidad de mejorar, nosotros somos esas personas que seguramente si nos tuviéramos la oportunidad de encontrarnos, nos pasaríamos horas hablando de todo lo que nos ha tocado, y queremos transmitirle desde la emoción a todos eso, y que a veces los que no han hecho atletismo no lo entienden, o a veces nos dicen, esto están un poco locos, sí, puede ser, porque también entiendo que para hacer lo que nosotros hacemos, tenemos que tener un grado de locura, porque nosotros salimos a correr porque nos gusta, porque somos nosotros, porque nadie nos ayuda para correr, digo, en la carrera sos vos contra todo, nosotros no tenemos como los deportes de conjunto, que si un día vos no estás bien, a lo mejor los otros que son en el judo, la idea es que juegan bien y a lo mejor no se nota, nosotros es acá o vos contra vos, y contra los rivales de hecho, digo, somos muy apasionados, no tengo duda de que debe ser una mujer que le gusta mucho esto, que sufre también, que tiene alegrías, yo tuve la oportunidad, digo, de relacionarme mucho con todo el atletismo, y con todos los niveles, cuando íbamos a correr una carrera, desde cuando yo tenía la oportunidad de ganar, y cuando no tenía la oportunidad de ganar, nos encontrábamos con la mayoría de los atletas, que eran de distintas provincias, en un lugar a compartir, a disfrutar, y dos horas antes, estábamos todos corriendo la mejor carrera, para ganarle uno al otro, pero éramos, logramos tener una amistad afuera, y con los que eran parte de la carrera, también, porque nosotros no podemos correr una carrera, solo los que corren bien, tienen que tener una carrera de calle, vos tenés de todo, y eso son parte de la carrera, y es lo que te ayuda a decir, mirá que cantidad, ojalá que la próxima haya más, y haya más, y haya más, es una alegría que te tenga una hermana, a la edad que tiene, que todavía tenga ganas de correr, y seguramente va a tener muchas ganas, de seguir participando, y siempre va a tener esas ganas de ganar, pero, digo, ya a esta edad, nosotros, lo que hacemos es disfrutar, porque yo también ahora, por ahí, hay carreras en las que voy a participar, y ahora voy a disfrutar, voy a disfrutar, ya no tengo esa responsabilidad, de que tengo que tener una carrera a ganar, no, no, quiero ir a disfrutar, a correrla, a estar con mis amigos, a charlar con la gente, a ver si hay alguien que me pregunta algo, y yo lo puedo ayudar, bienvenido sea, o sea, sentirme bien, en ese sentido, yo creo que, a la edad que ya tiene, tiene muchas ganas, seguramente, todavía, y debe ser un montón de años que está, y no va a dejar hasta que, el físico le diga, listo, hasta acá llegamos, porque te pasa eso. También empezó grande, empezó, le gustó correr desde grande, y bueno, pero le tomó el gustito, porque ganaba todas las carreras, y hoy sigue, por eso, esto. ¿Qué tienen, para ir terminando la nota, tranquilino, me encantaría quedarme, una hora más, hablando con usted, realmente, pero cortito, ¿qué tienen los kenianos, que son tan buenos, para las maratones, y para correr? Mirá, yo puedo hablar de lo que he leído, o sea, los kenianos, de por sí, lo que yo he leído, y de los libros, es que son una raza, África de por sí, tiene temperaturas, digo, muy altas, viven en lugares de niveles, sobre nivel del mar, muy altos, tienen muchas necesidades, se hacen fuerte, quizás, como yo te comentaba, por la necesidad, por las distancias, que ellos tienen, desde, desde que nacen, hasta que, hasta que se mueren, muchas veces, depende de los lugares, de hacer distancias muy largas, caminando, para ir a la escuela, para ir a comprar, para ir a trabajar, tienen, unas condiciones, también, que ellos hablan, de ser muy fuerte, por, por lo que yo he leído, de, de, de necesidades, y que se va pasando, de una generación, en otra, por supuesto, que, el, 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 el tener, esos físicos, eh, que no son, quizás, todos altos, pero son todos delgaditos, por circunstancias, son una raza muy delgadita, muy fuerte, en, en, en el calor, sobre todo, porque ellos sufren mucho, cuando vienen a correr a frío, pero, vos los podés, los ponés a correr, cuesta arriba, y corren una barbaridad, los podés, los ponés a correr, cuesta abajo, y corren una barbaridad, digo, son una raza de, 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 de seres humanos, que tienen, unas condiciones bárbaras, para correr, sobre todo, las carreras, de, de medio fondo y fondo, y se lo ve, en los campeonatos mundiales, digo, no hay lanzadores, no hay saltadores negros, que sean buenos, pero, pero los ponés en lo que es velocidad, medio fondo y fondo, y son los que están, manejando hoy, el mejor nivel del mundo, lo que también veo de ellos, es que, bueno, que por ahí, lo que he leído, es que, hace muchos años, empezaron a ir, profesores de las universidades, de Estados Unidos, de Europa, a ciertos países de Europa, y hacer, encuentros, y, 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 a detectar talentos ahí, bueno, se los empezaron a llevar, los que ellos vieron que tenían, en aquella época, se los empezaron a llevar, para Europa, Estados Unidos, que dieron la oportunidad de estudiar, y que dieron la oportunidad de desarrollarse, como atletas, y, bueno, empezaron a ponerle todo lo que es la parte técnica, la alimentación, eh, el calzado, como, como me pasó, más o menos a mí, digo, pero, bueno, en ello es, mucho más superior, por supuesto, es, al vivir distintas experiencias, que no vivieron desde chicos, y empezaron a desarrollar, y a demostrar, porque las condiciones naturales, para esa, para ese esfuerzo, las, las tienen, sean naturales, diría que, es muy difícil para nosotros, con una persona, que se entrena, a dos mil metros de altura, o que nació a dos mil metros de altura, y nosotros estamos en una, a quinientos, seiscientos metros, sobre el nivel del mar, este, nos cuesta mucho poder, de igual a igual con ellos, porque ellos ya están armados, yo, la experiencia que tuve, de poder ir a Bolivia, a correr, a entrenar, a dos mil seiscientos metros de altura, y corrí hasta tres mil, tres mil trescientos, tres mil cuatrocientos, y la verdad, cuando volví, volví con unos pulmones inmenso, con una capacidad, importante, de, de aire, que me hacía, que mi rendimiento, sea, muy superior, al que tenía, y a muchos otros atletas, que corrían esa misma distancia, pero que, yo si bien, estaba corriendo para maratón, yo, eh, viniendo de Bolivia, tuve la oportunidad, de hacer, muy buenas marcas, con los que se entrenaban, para correr pruebas de diez kilómetros, o sea, hay un montón de cosas, y aparte, bueno, digo, lo han demostrado en el mundo, eh, que son, muy buenos, son una raza, pero de todo lo, de todo lo, la parte del AFA, digo, porque, distintos países del mundo, vos los ves que, cada vez, son más, y son todos buenos, y cada vez son mejores, lo que sí, eh, por ahí, no permanecen muchos años, eh, manteniéndose en el, en el mejor nivel, porque, bueno, pues, tienen otra forma de entrenar, los entrenadores de ellos, que es tratar de que lleguen al máximo nivel, y a lo mejor los tiempos, los plazos son más cortos, claro, mis plazos fueron más largos, y logré el objetivo, por ahí lo, y logré permanecer mucho tiempo más, compitiendo en muy buen nivel, eh, y ellos a veces aparecen, están un año y desaparecen, pero aparece otro mejor que, y se va a ese, y aparece otro mejor que, hoy tienen los, los récords, las mejores marcas del mundo, las tienen en ellos, en el fondo, o sea, lo que ellos llaman blanco, están siempre de atrás, en un, en un mundial, en un juego olímpico, son los que manejan, las pruebas de velocidad, casi, y los, y las pruebas de medio fondo, y fondo son ellos. Sí, tienen una gran resistencia, eh, corrió con algún, ¿le tocó correr con algún keniano, alguna vez? Sí, sí, eh, me tocó correr, una carrera que se hizo, eh, en el 93, en el hipódromo de, eh, de San Isidro, era, parte de la carrera, dentro del hipódromo, por el césped, donde corren los caballos, en el circuito, donde corren los caballos, y parte salíamos afuera. Y bueno, yo, eh, como les decía, yo sabía qué es lo que tenía que hacer, hice mi mejor carrera, hasta un momento estuve cerca de él, y de tres cuartos de carrera, ya no lo vi más, no lo podía manejar los tiempos. Pero sí, eh, con los brasileros, unos brasileros bárbaros, que vivían en Europa, eh, sí, son, son diferentes, eh, uno se da cuenta cuando hay un, un atleta, porque los tiempos que se, que ellos tienen en las distancias que uno va a correr son totalmente superiores, pero bueno, hay atletas que han tenido la oportunidad de, dedicarse profesionalmente, porque en Estados Unidos, en Europa, hoy, muchos atletas, siendo los mejores del mundo, o estando cerca, este, las carreras son muy importantes, y ganan a veces algunos premios importantes, entonces, este, se pueden, dar el gusto de, quizás de no trabajar, hasta de no estudiar, y dedicarse solamente al entrenamiento, entrenan tres veces por día. Eh, tranquilino, ¿sabes que ha sido muy amplio en todos los temas? Se ha explayado de una manera muy, muy importante para que todo el mundo tenga el concepto de que, vamos a comunicarnos con, con una, con otra atleta olímpica, de Neuquén, para que lo salude, supongo que la conoce a Lorena Briseño, Lorena, buenas noches, gracias por incorporarte a esta altura, para finalizar la nota con tranquilino, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Todo muy bien, bueno, ahí lo tenés a tranquilino, Hola, tranqui. Hola, Lore, ¿cómo estás? Muy bien. Dígame. ¿Cómo estás, Lore? Bien, acá estaba terminando de bañar a la nena, así que me vine corriendo con esto. Bueno, Lorena, quise traerte, así como lo traje a Juan Labrín, para que la saludara a Rosana al final de la nota, y a tranquilino para el final de la nota de Juan Labrín, quise traerte a vos porque sé que también sos una atleta olímpica, sos importante dentro del deporte neuquino, y sé que han tenido con tranquilino muy buenas actuaciones. Así es, lo conozco al Tranky hace muchísimos años, empezamos a compartir estas charlas y algunas cuestiones con otros deportistas, contándonos nuestras experiencias y demás, y la verdad que las historias que cuenta el Tranky siempre me generan mucha admiración, él es una excelente persona, un buen compañero, y saber cómo llegó a hacer su carrera, todo lo que tuvo que pasar, como muchos otros deportistas, pero bueno, lo conozco y compartí mucho tiempo con él, trabajamos juntos, así que eso hace diferente, que uno conozca más, y que sepa admirar este tipo de personaje que es el Tranky, un genio, siempre con sus anécdotas, la verdad que disfruto mucho sus charlas, y viajar, y muchas otras cosas que hemos compartido. Tranquilino. Bueno, sí, Lore, gracias, Lore es una, lo ha demostrado, ha sido una excelente deportista, también seguramente ella le irá a comentar cómo llegó, más o menos similares a nosotros, al deporte, lo que le costó llegar a donde llegó, pero ella tuvo la oportunidad de llegar a la cima, que son los Juegos Olímpicos, tuve la oportunidad de conocerla, de conocerla de muy joven, y bueno, es una excelente persona, muy humilde, somos compañeros de trabajo, somos compañeros de trabajo, somos las personas que cada uno tiene un fanatismo de lo que le ha tocado, y una experiencia tan amplia como la de Lore, y bueno, excelente, excelente persona, tiene mucho para dar, tiene un aprendizaje mucho más amplio que el nuestro, porque ella es como que se te ha hecho más profesional, su deporte, pero realmente sí tenemos una gran relación de compañeros de trabajo y de amistad, porque estamos dentro de un grupo donde pensamos más o menos igual, y tenemos una idea de algún proyecto como para, para que si en algún momento se llega a dar, pudiéramos tener la oportunidad de desarrollar nuestro aprendizaje, y los jóvenes que lo necesiten. Sí, sí, excelente. Excelente, Lorena. Lorena, tal vez quede el compromiso contigo para una nota, más adelante, para que también nos comentes, como Rosana, como Juan, y como Tranquilino, lo que ha sido tu carrera. Te agradezco muchísimo que te hayas incorporado, estoy muy limitado con el tiempo. Seguro que el Tranqui habló poquito, por eso. No le gusta hablar al Tranqui. Se explayó muy bien, y tiene cosas muy importantes para decir, así que les agradezco a los dos, y quedan invitados para una próxima entrevista. Dale, muchísimas gracias a vos. Abrazos al Tranqui. Bueno, nos vemos, Lore. Bueno, muchas gracias también, agradecer por esta nota, dar la oportunidad de explayarnos un poco, siempre digo que el haber estado tantos años en el deporte, uno tiene tantas cosas para comentar, de aprendizaje, pero bueno, los tiempos, sé que los tiempos son muy cortos para una nota, y tenés que tratar de hacerlo rápido, pero tener tantos años, como que te quedan, es una pequeña reseña, sí, es cierto, si yo me largo a charlar, puedo estar días y días hablando del atletismo, de las experiencias, de todos, pero bueno, lo más importante es que estamos dispuestos a poder llevar a cabo algún proyecto, ya sea con el Estado o sin el Estado, para poder llevar nuestras experiencias a los dos. Un abrazo y muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.